liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas solemnidad de todos los santos dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos al vencedor divino de la muerte rogadle por nosotros profetas que rasgasteis inspirados del porvenir el velo misterioso al que sacó la luz de las tinieblas rogadle por nosotros almas cándidas santos inocentes que aumentáis de los ángeles el coro al que llamó a los niños a su lado rogadle por nosotros apóstoles que echasteis en el mundo de la iglesia el cimiento poderoso al que es de la verdad depositario rogadle por nosotros mártires que ganasteis vuestra palma en la arena del circo en sangre rojo al que es fuente de vida y hermosura rogadle por nosotros monjes que de la vida en el combate pedisteis paz al al claustro silencioso al que es iris de calma en las tormentas rogadle por nosotros doctores cuyas plumas nos legaron de virtud y saber rico tesoro al que es raudal de ciencia inextinguible rogadle por nosotros soldados del ejército de cristo santas y santos todos rogadle que perdone nuestras culpas a aquel que vive y reina entre vosotros amén salmo 109 antífona vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación de pie delante del trono oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro someten la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación de pie delante del trono salmo 115 antífona dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí por eso recibirán de mano del señor la corona real del honor tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí por eso recibirán de mano del señor la corona real del honor cántico de apocalipsis antífona por tu sangre señor dios compraste hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por tu sangre señor dios compraste hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino lectura breve segunda carta a los corintios capítulo 6 nosotros somos templo del dios vivo como dijo dios habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos yo seré su dios y ellos serán mi pueblo así pues hermanos estando en posesión de estas promesas purifiquemos de toda mancha de cuerpo y espíritu y vayamos realizando el ideal de la santidad en el temor de dios responsorio breve santos y justos alegrense en el señor santos y justos alegrense en el señor dios los eligió como herencia suya alegrense en el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo santos y justos alegrense en el señor cántico evangélico antífona cuán glorioso es el reino en el que todos los santos gozan con cristo vestido de túnicas blancas siguen siempre al cordero proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuán glorioso es el reino en el que todos los santos gozan con cristo vestido de túnicas blancas siguen siempre al cordero preces acudamos alegres a nuestro dios corona de todos los santos y digámosle por intercesión de todos los santos sálvanos señor dios nuestro fuente y origen de toda sabiduría que por tu hijo jesucristo has hecho de los apóstoles fundamento de la iglesia concédenos ser totalmente fieles a la fe que ellos enseñaron por intercesión de todos los santos sálvanos señor tú que otorgaste a los mártires fortaleza para dar testimonio de ti hasta derramar su sangre concede a todos los cristianos ser fieles testigos de tu hijo por intercesión de todos los santos sálvanos señor tú que concediste a las vírgenes el don insigne de imitar a cristo en su virginidad haz que sepamos ver siempre su virginidad consagrada como un signo del reino futuro por intercesión de todos los santos sálvanos señor tú que has manifestado en los santos tu presencia tu grandeza y tu perfección haz que los fieles al venerarlos se sientan unidos a ti por intercesión de todos los santos sálvanos señor concede señor a todos los difuntos gozar siempre de la compañía de maría de san jose y de todos los santos y por su intercesión dales parte en alegría de tu reino por intercesión de todos los santos los santos sálvanos señor con el gozo que nos da sabernos miembros de la gran familia de los santos digamos al padre de todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que nos concedas celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad te rogamos que por las súplicas de tan numerosos intercesores nos concedas en abundancia los dones que te pedimos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén